de la mañana. Muchísimo contenido sobre todo para nutrirte e informarte para el bien de la sociedad dominicana. Y muchas personas todavía no tienen ese despertar de la importancia de cuidar nuestras articulaciones, nuestro sistema ocio. Y es por eso que Elido Pérez viene a hablarnos de algo muy interesante. Él es ortopeda. Cuéntanos, Elido, ¿qué traes para acá en el Mangú de la mañana? Estoy contento de estar aquí, esta alegría que ustedes tienen acá y ser parte de esto para mí es un gusto. Y nosotros felices de que estés aquí compartiendo todo esto que han estado trabajando con el fin de que la República Dominicana crezca saludablemente. Exactamente. Vengo hoy en representación de la Sociedad Dominicana de Ortopedia y venimos a hacerle una invitación a toda la comunidad dominicana. Y estamos un poquito preocupados por el sedentarismo y la vida que estamos llevando hoy en el día y queremos promover un poquito de salud y queremos hacer conciencia sobre la importancia que es el ejercicio, la importancia que tiene el ejercicio en nuestra salud, sobre todo en los huesos. Tenemos mucha una población envejeciente que no se está ejercitando y tomando esto en cuenta hemos organizado una actividad y queremos invitarlo a todos a que nos apoyen, queremos invitarlo a todos que participen en esta actividad que es mañana, mañana sábado, contamos con ustedes. Caminando por tus huesos. Sí, señor. Entonces, ¿esta es la primera vez que hacen este tipo de iniciativa? Sí, es una actividad que hemos hecho de integración con la comunidad. Es la primera vez que hacemos este tipo de actividad y dada la cabida que ha tenido en la población, creo que no será la última. Vamos a estar mañana desde las 8 de la mañana en el Jardín Botánico y la lluvia no es un problema. La primera boleta se le dio a Dios. Amén. Y ya la lluvia se va a controlar. Entonces, contamos con ustedes. No solo es la actividad, no es solo ir a caminar allá con la compra de su boleta. Tienen derecho a la camiseta, rifas, medallas y lo mejor de todo es que es a beneficio del Hogar San Francisco de Asís, una población que necesita de nuestro apoyo. Y qué mejor ocasión para nosotros estar en salud, ejercitarnos y colaborar con una muy buena causa. Y muchas personas creen que el ejercicio es para que a mí me salgan mi rica tabla de planchar, de lavar aquí, o que me vea bien fuerte. Es para mejorar la calidad de vida y que tus 70, 80 años, si Dios te lo permite, lo puedas vivir dignamente. Los pequeños hábitos se van sumando y es lo que nosotros estamos tratando de comunidad. Solo con una caminata de 5, 3 kilómetros, 2 kilómetros al día, puedes ir construyendo pequeños hábitos y lograr a partir de ahí grandes metas. Y que comiences temprano en tu vida con estos hábitos, cuando llegues a los 60, 70, 80 años, ya van a ser algo integral de tu ser. Es mucho más fácil conseguir metas si se comienzan con pequeños pasos. Y empecemos con el primer paso, vamos a darlo mañana. Muchas personas deben estar interesadas allí en su lugar de trabajo, en su casa, que están sintonizando el mangú de la mañana. ¿Dónde pueden obtener más información? Y den el sí de que mañana van a caminar por sus huesos. En pantalla está el flyer. Si se ponen a copiar el correo o el teléfono, se van a complicar. Lo que tienen que hacer es mañana, 8 de la mañana, estar con nosotros en el Jardín Botánico. Es lo más fácil. Allá tendremos puestos de ventas para las boletas y pueden estar ahí, pantalones cortos, una camiseta que se les va a entregar allá. Vamos confiados. La lluvia nos va a permitir hacer el evento. Con Dios delante, gracias a los patrocinadores que nos han estado dando el espaldarazo a ustedes por este espacio. Ya tuvimos una primera actividad en Ágora Mall este miércoles que pasó. Animando, tuvimos un conversatorio con toda la comunidad que estaba ahí y fue muy fructífero este conversatorio y creemos que va a terminar de ser un gran evento. Mañana con Dios delante. Así será. Hay muchos adultos que tienen a sus pequeños en casa y dicen, bueno, yo quisiera ir a la actividad, pero no sé con quién dejarlos. Es abierto para toda la familia. ¿Yo puedo traer a los pequeños? Family Friendly. Eso. Es un evento para toda la familia. El abuelo, la madrina, todo el mundo es bienvenido. Y no es cuestión del que llega primero, sino que juntos caminemos por la salud de nuestro sistema ocio. Sí, señor. Entonces, ve brevemente la invitación mañana 8 de junio para todo el pueblo dominicano. La invitación. Mañana 8 de junio vamos a participar toda la comunidad en el evento Caminando por tus huesos. Va a ser en el Jardín Botánico a las 8 de la mañana. Apóyenos. Está invitando la Sociedad Dominicana de Ortopedia a un costo de mil pesos y a beneficio del hogar de ancianos San Francisco de Asís. Contamos con ustedes. Su cuerpo se lo va a agradecer. La salud es lo primero. Esto es una actividad ganar, ganar. Apoyas a una buena causa y también apoyas tu salud física. Seguimos con más del Mangú de la Mañana.